Vente en metro, la línea 12, te deja directo. ¿La línea... 12? ¿Encontraron todo lo que buscaban? No, porque estábamos buscando votos y no los encontramos. Estás aspirando a la presidencia, no para concursar en la voz. Podría yo ser un presidente cómico, mágico, musical. Mira el nuevo video que sacó la gente de Meath. El Dr. Meath es un mexicano del que nos sentimos orgullosos. Es uno de los poquísimos mexicanos que habitan en mi corazón. Lo amo con amor jarocho. Te pasaste. ¡Oiganme! ¿Por qué me anda agarrando el trasero? Perdón, es que creí que todavía traías tu cartera. Mira, Pepe Meath, yo te voy a ser campeón. Nomás tienes que poner mucha atención en todo lo que te digo. Y sobre todo, concentrarte bien, porque no te vaya a pasar lo que le pasó a mi hijo, a Julito, a Junior. Cuando peleó contra el Canelo, que se confió, ¿eh? Sí. ¿Estás preparado? Gracias. Tú y Medellaray me invitaron y me hicieron ver presidenciable cuando, peor, me estaba yendo en las encuestas. Gracias. A mí también me estaba yendo bien en las encuestas. Hasta ese día. A mí me toca regalarle a ya saben quién. No, Anaya. Tú ya no me tienes que regalar nada. Ya me regalaste muchos panistas y perredistas.